No se midieron los rusos, y es que aprovechando el desastre militar de Estados Unidos en Afganistán, la vocera de la cancillería rusa, María Zahárova, que es de las voceras más importantes de este país, que realmente es la que se encarga de dar la posición oficial de este país, la que destrozó a los Estados Unidos y a la OTAN por esta fallida invasión en Afganistán. Señalando que actualmente, después de casi 20 años de ocupación militar de Estados Unidos en este país, el terrorismo, el narcotráfico y el bajo nivel de vida siguen igual o peor en Afganistán. Que las cosas salieron completamente terribles, e incluso también la portavoz señaló, habló sobre el tema del ataque de drones, que es el último ataque de drones que hizo Estados Unidos allá en Afganistán, como una retaliación a un ataque suicida, donde murieron varios soldados estadounidenses. Solo que en este ataque de drones, después se supo que mataron a varios niños, con lo cual, bueno, ha generado un repudio internacional. Y bueno, la verdad es que Estados Unidos, si tenía pensado, todavía quedarse un poquito más, ya prefirió sacar a todos de ahí. Y bueno, los rusos ahora, ya Afganistán, ya queda un poco bajo ya la influencia rusa, la influencia también china, Estados Unidos también todavía sigue ahí a través de la CIA, pero lo cierto es que los rusos están empezando a utilizar también este desastre para ser muy evidente que este imperialismo estadounidense, esta política de ocupación militar de varios países, porque bueno, todavía sigue Siria, todavía sigue Yemen, todavía sigue Somalia, todavía siguen varias ocupaciones militares de este tipo, son un fracaso total. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a tus seguidores en el medio ISPAN TV Nexo Latino. Miren el título. Rusia, tilda de catástrofe, invasión de Estados Unidos y OTAN en Afganistán. Esto lo dijo la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, que el jueves manifestó que la intervención militar de Estados Unidos en el país asiático fue un fracaso y una catástrofe. Los problemas de terrorismo, el narcotráfico y el bajo nivel de vida no se resolvieron, sino que se agravaron, manifiesta Zajárova, ahí en Afganistán. Dice que al desarrollar su postura, Zajárova hizo alusión al ataque aéreo de Estados Unidos en la provincia de Nagare, en el este de Afganistán, en el que murieron nueve personas, incluyendo seis niños el pasado 27 de agosto, y que Washington lo justificó como una operación contra los terroristas de Daesh. Para después reprochar el uso indiscriminado de la fuerza en suelo afgano. También manifestó Zajárova, y el artículo aquí dice, que la diplomacia urgió a la comunidad internacional tomar medidas efectivas para prevenir que desencadene una crisis humanitaria en ese país. Y reiteró el apoyo de Rusia a un gobierno inclusivo con la participación de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán. Muy complicada la situación aquí. Acá dice que la intervención militar extranjera de Afganistán ha sido inútil y un total fiasco en estas dos últimas décadas, algo que las mismas autoridades occidentales lo admiten. Y acá el artículo resalta cómo el colapso de Afganistán ocurrió poco después de que comenzara la fase final de retirada de las fuerzas de Estados Unidos a la cabeza de la OTAN, que acá invadió el país centroasiático en el 2001 con el pretexto de luchar contra el terrorismo y de poner al Talibán y dar respaldo técnico al ejército afgano. Algo que realmente no ocurrió. El Talibán es una creación de Occidente. Lo que está pasando no le conviene a Rusia, no le conviene a Irán, no le conviene a China. No es que va a ser tan fácil sentarse a negociar con los talibanes y a ser todos felices. Los talibanes tienen otra ideología. Y como lo ha definido un gran analista como Bassem Tageldine, son literalmente hombres de las cavernas. Son cavernícolas. Así que esperemos que esto no pase a mayores, pero no la tiene fácil el bloque asiático con esta desestabilización que está sucediendo en Medio Oriente. Aquí termina el artículo. Los invito a suscribirse a mi canal Sin Censura de Telegram. Descárguense la aplicación y síganme, arroba Diego en la lucha. Y también en mi canal YouTube, Diego en la lucha. Un fuerte abrazo.